¿Quieres probar un arroz diferente y muy delicioso? Mira esta receta. Hoy haremos un arroz yaquimesí, que no es nada más y nada menos que un arroz frito oriental. Para esta receta empezamos cocinando arroz. En una olla arrocera o la que tenga disponible, agregamos 2 litros de agua, una cucharada rasa de sal, una cucharada generosa de mantequilla y 3 cucharadas de aceite vegetal. Cuando el agua hierva añadimos una libra de arroz y dejamos cocinar hasta secar. Después de que seque bajamos a fuego mínimo y dejamos cocinar 15 minutos más y reservamos. Por otro lado, en una sartén añadimos un poquito de aceite y ponemos a freír 500 gramos de carne arrechera o corbata. Esta debe estar cortada en trozos pequeños. Para freírla la salpimentamos y dejamos dorar al gusto. Luego retiramos y reservamos. Luego cortamos en cubos muy pequeños una zanahoria. A mí en lo particular me gustan bien picadas las verduras y más cuando no es el ingrediente protagonista. Después de cortada la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Para esta receta también necesitamos media huyama o calabaza pequeña. Después de lavarla y desinfectarla muy bien, la cortamos en cubos muy pequeños. La cortamos igual que la zanahoria y no es necesario retirar la cáscara. En la descripción de este video dejaremos un enlace de nuestra página web donde encontrarás esta receta escrita. Así podrás tomar nota de los ingredientes fácilmente. En una sartén o wok salteamos la zanahoria. Lo hacemos por 5 minutos y en un poquito de aceite. Pasado este tiempo añadimos la calabaza y salteamos por 3 minutos más. Esta vez añadimos una pizca de sal. Es hora de integrar nuevamente la carne. Mezclamos muy bien para que se integre con las verduras. También vamos a integrar el arroz. Lo mezclamos con la carne y las verduras. Por favor déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre esta receta. Allí también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Para ir finalizando con esta receta, incorporamos 150 mililitros de salsa de soya. Vamos mezclando hasta integrar en su totalidad. Bajamos del fuego, servimos y a disfrutar. En una preparación sencilla obtuvimos un resultado increíble. En este caso he decidido acompañar con una rica ensalada. Hasta aquí nuestra receta del día de hoy. Si te ha gustado por favor regálanos un like y ayúdanos a compartir. Así podemos seguir creciendo. Somos que rico recetas. Muchas bendiciones y hasta la próxima.